Ya pasaron mucho tiempo de los retos, ahora ya viene lo bueno para poder alimentarnos bien sanamente Y con el nuevo reto que les interesa para toda la comunidad Así que... ¡Dale con eso! ¿Cómo están familia del reino lular? Les saluda Luna Bron y bienvenidos a un nuevo video de retos ¡Siii! Me salté un poquito, no se asusten, ¿ok? No se asusten ¿Cómo ustedes lo vieron en el título del video? Hoy empezamos con un nuevo video de retos que les tanto les interesa Como ya hicimos el video del reto de los iraquiles y el reto de los hot dogs Ahora les toca el turno de un reto más saludable Y es el reto del cereal Como ustedes también me encanta el cereal que me desayuno en las mañanas y por las noches Y ustedes también siempre comen cereal y siempre es una buena alimentación Como ustedes son tan burros y no tienen algo para comer Pues ahí está el cereal en su cocina para poder alimentarlo bien ¿Sí o no, raza? ¿What? Ok, vámonos al grano y vamos a empezar con este reto del cereal Y estos son los ingredientes Plato, la cuchara y sobre todo El cereal que tengo aquí Oye, por el dato curioso, ¿el cereal puede tener gases? ¡Epa! Bueno, como sea Y ahora lo viene lo más importante ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está? Ok ¡Leche! Aquí está la leche, amigos Y esperen No me patrocinen esto porque siempre me tomo todos los días en los desayunos y la cena Así que por favor Respetenme Por favor No me patrocinen porque está la marca aquí Ahora procederemos a echar el cereal en el baúl Tendré mucho cuidado a no tirar el piso porque sí, es importante Bueno, no tanto lo que podrá mirar el cereal aquí Es lo único que tiene aquí en desperdicio Bueno, como sea Bueno, como un buen caballero, ¿podría acabar el cereal en un minuto? ¿Es neta? Ah, déjame pensarlo No Bueno, hay que averiguarlo Si supero el reto de un minuto Voy a ser el ganador Así que vamos a proceder a echar la leche Vamos a proceder como se merece Ay, no se vaya a salpicar porque no ponga en todo el momento lo que tiene que esperar Ahora sí empezamos con el reto porque esto se va a poner antes de que se pone aguado Así que el reto es de un minuto para poder comerse cereal Así que pongámonos en marcha para poder iniciar este reto para que tanto les interesa Pongámonos en marcha así que espero superar el reto porque si no se va a poner más caliente Vamos a comenzar este reto Pon el temporizador en un minuto Ok, un minuto Ah Bueno Bueno Ok, está sucedido Especialmente Pues Pongámonos en marcha sin embargo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ok esto! No es tan fácil No es tan fácil para poder comerlo tan rápido Para evitar el exceso entre ustedes He podido terminar Todo el plato de cereal Así que Me dice lo del jurado Que pase el reto Que tanto les interesa Logre el reto de cereal Significa hurra amigos Y amigos luneros Hasta aquí el video del día de hoy Si les han gustado No olvides dejar tu like Comente que les ha gustado Y no olvides suscribirse para más contenido De Maddie Reproduce En detenimiento y mucho más Para estar con muchos de ustedes Que todos los brothers luneros siempre lo hacen Así que ya lo saben Y así que ya se lo saben Les dejo por aquí para más videos como este Y síguenos a través de mis redes sociales Están como Facebook, Twitter, Instagram Para seguir con todos ustedes Para estar en ese contacto Así que ya lo saben Así que ya se lo saben amigos Porque ya se lo viene lo bueno Así que ya tenemos todo listo Para seguir adelante con más contenido Le hablo a Luna Brownie Y nos vemos en el próximo video ¡BECO!